¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un directo muy especial, un directo diferente y un directo en el que vamos a salsear, pero bien, un directo de estos que vienen con su chicha. Antes de nada, daros la bienvenida a todos porque, además esto lo voy a resubir luego a YouTube, ya que es un directo, como repito, muy importante. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué empiezas tarde? Bueno, lo de empezar tarde todos sabemos que es algo habitual, se escucha abajo. ¡Pum! Volumen arriba, así espero que se escuche un poco mejor, la verdad. Antes de nada, eso, daros las gracias a todos por si no se escuchó bien y vamos a darle bastante cañita a un tema muy, muy, muy guapo que vamos a tener este fin de aquí. Vale, espera, que ahora se está demasiado alto. Este fin de, bueno, este fin de no, esta semana, a lo largo de esta semana aquí en Twitch. Vamos a hacer un torneo, ¿vale? Como habréis visto en la intro, estaba ahí parpeadando un logo, es el logo de Abel Ruiz, del campus de Abel Ruiz. Y vamos a hacer un torneo muy divertido de FIFA 20 entre jugadores sub-21 españoles que están repartidos por Europa, ¿vale? O sea, aquí no vamos a hacer un torneo local, no vamos a hacer un torneo, no, no. Aquí vienen auténticos cracks de entre los mayores cracks a darle cañita de la buena al FIFA. Voy a presentaroslos a todos, voy a deciros también cómo va a ser el torneo, voy a comentaros quiénes estarán conmigo aquí, pues, casteando, comentando. Va a ser un torneo que va a durar varios días y, bueno, pues, la finalidad, todos sabéis que, pues, ahora que estamos con lo del coronavirus, que tenemos toda esta movida, todo el tema de tener que estar en casa, la cuarentena, espero que todos estéis portándoos bien. Como podéis verlo aquí arriba, stay at home, quedaros en casa y no la liemos. El torneo es para eso, ¿vale? Es para que, pues, pasemos un rato entretenido, para que lo disfrutemos todos y también, pues, para recaudar dinero de cara a UNICEF. Como veis aquí arriba, vale, me calenté. Sí, soy un caliente, ya lo sabéis, me calenté y puse 23.023 pavos. Que escucha, que si recaudamos 100, pues 100. Que si recaudamos 50, pues 50. Que si recaudamos 10.000, pues 10.000. Y que si pasamos de eso, pues de locos. Tendréis el link abajo, ¿vale? Podéis donarlo. Irá todo directamente a UNICEF para, pues, luchar contra el coronavirus. A lo largo de estos días iremos viendo como la barrita esta, espero que vaya creciendo poco a poco. Y, bueno, eso sí, está bien configurada porque ya sabéis cómo va esta movida. Y, nada, básicamente voy a presentaros un poco quiénes estarán conmigo aquí estos días, quiénes van a participar y las reglas. Lo primero, yo creo que lo interesante es las reglas porque no va a ser, como vimos este día en el directo de Ibai, que, bueno, fue una puta locura eso, eso fue una auténtica brutalidad. Desde aquí mis 10, Ibai, eso es, bueno, otra división, ¿vale? Otra división. El torneo aquí va a ser diferente porque estos jugadores sub-21 tienen, evidentemente, sus jugadores dentro del juego. Cada uno va a utilizar su equipo y tiene la obligación de utilizar a su jugador. Pero, claro, vosotros estaréis pensando, el OPI vas a poner medias 85 y todos van a estar igualados, ¿no? Todos van a tener la misma valoración, todos van a tener, digamos, las mismas características o tributos. No, aquí dijimos que no, la ley es la ley, la digo yo, se cumple. Cada equipo no puede alinear, ¿vale? Muy atentos, quiero que quede claro, no puede alinear a ningún jugador de más de 83 excepto uno, ¿vale? Máxima media en la alineación y en el banquillo 83 exceptuando un capitán o leyenda o icono o lo que queráis, como lo queráis llamar, que podrá tener más de 83. Por ejemplo, vamos a situarnos un poquito, igual hay alguien del Borussia Dortmund, que sí que lo hay. Entonces, lógicamente, si tiene varios jugadores de más de esa media, ve a ser Royce, por ejemplo, pues, lógicamente, podrá poner a Royce, pero será el único que pueda pasar de 83. El resto tendrá que buscarse la vida para sacar alineaciones. Va a ser un poco complicado, va a ser un poco diferente, veremos jugadores que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver, pero creo que también va a ser un poco más comedia por el hecho de que eso, que van a tener que utilizar a su jugador, van a tener que darle cañita con él, los cambios tampoco van a poder hacer la trampa de meter desde banquillo a jugadores con más media y tal, así que es lo que hay. Esa es la primera norma, va a ser a partido único, ¿de acuerdo? Va a ser a partido único, eliminación directa, octavos, cuartos, semis y final, ¿vale? Sencillo, los partidos serán de una duración bastante tocha para que tengamos tiempo ahí a ver la comedia como funciona, para narrarlo, para disfrutarlo. En caso de empate, pues, o bien haremos una especie de gol de oro o prórroga y penaltis, eso, bueno, está un poco en el aire, tampoco me lo dijeron exactamente así. Y los horarios de los directos, ¿vale? Van a empezar mañana ya. Van a ser mañana octavos, el miércoles cuartos, el jueves semis y el viernes la final. Y van a ser siempre a las 7 de la tarde, ¿vale? Empezaremos a las 7 y más o menos lo que nos lleve cada ronda. Vamos a darle un poquito de salsa, entiendo que mañana será el directo más largo porque va a tener el mayor número de partidos y luego el resto de días, pues, a lo mejor podemos rellenarlo con cosas más chingonas. ¿Quiénes van a estar aquí conmigo para narrar, para comentar, para que valoremos todo esto, para ir rotándonos un poquito todos? Bueno, voy a estar yo, servidor, que además es el que tengo que llevar aquí, toltinglao de botones y demás, que, bueno, la verdad espero que no pete nada porque ya os digo que lo que tengo aquí montado ahora mismo, en la vida lo había preparado yo para un directo, ¿eh? Esto soy 100% sincero. La movida, ¿quiénes van a estar aquí conmigo? Bueno, el primero va a ser Rodri Faed, ¿vale? Va a estar aquí Rodri, todos conocéis a Rodri. Si no lo conocéis, pues lo buscáis, Rodrigo Faed, canal de YouTube, también está en Instagram, en Twitter, tiene... Bueno, es un máquina, un crack de crack, ya sabéis que es muy amigo mío, va a estar aquí conmigo. Ahora no podía estar, quería estar, pero no puede porque básicamente está en una call con su trabajo, ¿vale? También tenemos que trabajar aunque estemos en cuarentena, entonces iba a estar aquí la presentación, pero no pudo. Va a estar también X. Buyer, ¿vale? En algún momento se pasará Buyer por aquí a comentar algún partido. Hoy no podía estar tampoco porque tenía otra historia, pero se pasará a lo largo de los días y también, bueno, pues evidentemente podréis estar aquí echándoos unas risas con él. Vamos también a tener a Mateo Sánchez de Gol Televisión, ¿vale? Vamos a compartir con él bonitos momentos, bonitas narraciones y seguro que muchas risas. También José Luis Allegue, ¿vale? Periodista y narrador, otro crack de cracks, seguramente que muchos le conoceréis y bueno, pues también estar aquí con nosotros. Y también contaremos con la presencia de Axel Martínez, jugador profesional de FIFA en Giants y que también está representando al Sevilla en la E-Liga, ¿vale? Básicamente son los que van a estar aquí, digamos, haciéndoos llegar la información, ¿vale? Narrando, charlando con vosotros, comentándoos cómo va toda la movida y bueno, cómo va a funcionar esta historia. Por otra parte, ¿quiénes van a participar? Seguramente estéis todos ya deseando saber quiénes van a ser los jugadores y también haremos el sorteo, ¿vale? Tengo aquí los papelines, luego pues nos haremos ahí el sorteo que necesitaré una mano inocente, tendré que, bueno, llamaré al mariscal seguramente. Así que ahora os voy a poner un vídeo un poco rápido para que veáis los jugadores que van a participar y luego ya los comentamos un poco por encima para ver si los conocéis a todos. Venga, vamos allá. Venga, vamos allá. Bueno, cracks, pues ahí los visteis, contaríais, si es que los contasteis, que hay 15, ¿vale? El número 16 no es un jugador, es un invitado que consiguió acceder a este torneo a través, pues, de las redes sociales del campus de Abel. Se llama Javi Pérez y, bueno, pues va a jugar con el Betis. Cada jugador usará su equipo y Javi Pérez va a usar el Betis. Ahora voy a leeros, pues, un poco quién es cada jugador, porque a lo mejor tienes tú. A ver, los conozco a todos, conozco a algunos, os comento un poco y también os pido una cosita, ¿vale? A ver si le hacéis un reto bastante sencillo, la verdad, es un reto que me gustaría que me, bueno, en Instagram y demás y en Twitter me hicierais. Me molaría que montárais un equipo en Ultimate Team. El portero, eso sí, os lo dejo en vuestras manos, podéis elegir al que queráis. Un equipo en Ultimate Team y que me mandéis algún gol, alguna jugada, alguna cosita, utilizando a estos cracks, ¿vale? Ahí ya que cada uno se busque la vida, a ver si puede montar el mejor equipo y, bueno, pues, evidentemente, si me mencionáis en Twitter y demás, os caerán ahí unos retuits. En Instagram compartiré vuestras historias, le daremos un poco de movimiento a la historia y, bueno, pues, en cualquier caso, si lo queréis hacer y si no, pues, también que nos cuesta nada. Vale, vamos a empezar rápido con los jugadores. Os voy a comentar un poco quiénes son, de qué equipo son y qué valoración tienen en el FIFA, por si queréis vosotros echarle un ojito. Vale, empezamos por Abel Ruiz, está en el Braga, ya sabéis que jugó en el Barça, está cedido por el Barça allí, bueno, toda la movida. Tiene 68 de media, espectacular definición, velocidad endiablada y, bueno, creo que tiene, si no me equivoco, 4 de pierna mala, puede ser, no me están fallando las cuentas. O 4 y 4, o 3 y 4, bueno, me suena que tiene 4 de skills, no estoy muy seguro. Delantero centro, ¿vale? Ya lo sabéis. Continuamos con Juanín Miranda, lateral izquierdo del Schalke 04, 67 de media al loro, tiene una potencia endiablada. De hecho, si buscáis en YouTube, en mi canal, tenéis vídeo con Juanín, con Abel, con Sergio Gómez, que tristemente no pudo estar aquí, y con otro invitado, que también lo visteis ahí en el vídeo, con Mateu, lateral del Borussia Dortmund, 64 de media carta, brillante, bueno, no sé si es brillante o no, pero es de bronce, tenemos claro que es de bronce. Mate, con la sonrisa siempre, a tope, esa banda subiéndola fuerte. Continuamos con Ferran Torres del Valencia, ojo, porque aquí ya entramos en jugadores de oro, ¿vale? Ya entramos en jugadores, ¿eh? 75 de media, sale como medio derecha, muchos ya lo conoceréis seguramente. A ver, cuando ya están en primera, claro, son más conocidos, pero ojo a los que vienen desde atrás empujando, ¿eh? Todos, recuerdo, sub-21, ¿vale? Es la clave, es el corte, lo que marca quienes juegan aquí. Tenemos al esposo del Mallorca, 69 de media, aparece como medio izquierda, bueno, también un jugador bastante chingón. Eric García, central, ¿vale? Un central, tenemos un central contundente. Manchester City, 66 de media, bueno, todos estos los podéis apuntar también, porque para el modo manager, para el modo carrera, si es que lo jugáis, estos son de los que progresan, son de los que ficho yo cuando los hago los modo manager, porque estos son los que los entrenas un poco y pum, 80 y pico, 90 de valoración, pero con la gorra. Continuamos, tenemos a Dani Olmo, ojo Dani Olmo, aquí ya, claro, diréis, hay amigo, Dani Olmo, Dani Olmo del Leipzig, 79 de media, pero vengo a haceros una recomendación personal, probad su carta Future Stars, ¿vale? De 88, ¿vale? Ahí ya la cosa empieza a cambiar un poquito. Medio centro ofensivo, aparece en el FIFA, recuerdo, estas son posiciones del FIFA, por si los queréis buscar y adaptar a vuestros equipos. Gonzalo Villar de la Roma, 68 de media, medio centro, a ver, tenemos ahí unos cuantos entre 65 y 72, 73, ¿eh? Oriol Busquets del Tuente, 67 de media, medio centro defensivo, me suena de usarlo bastantes años en modo manager también, ahí pivoteando fuerte, sí señor. Pol Lozano, eh, perdón, Tuente no, español, español, tengo a fin, 62 de media también, medio centro, creo que es el que menos media tiene de todos, pero tened en cuenta que no pasa nada, por tanto, el equipo, los 11. Continuamos con Víctor Mollejo del Deportivo de la Coruña, 65 de media, y aparece como extremo derecho, bueno, mira, próximo rival del Sporting de Gijón, el Deportivo de la Coruña, que tenía que haber ido a ver ya hace dos fines de semana, pero como tenemos con esta historia, pues anuló todo el partido y todo, cuando sea contra el Deport, te iré a ver Víctor, bueno, 65 de media, del Deport, Liga Smart Bank, Nachín Méndez del Sporting, Nacho Méndez representando al Sporting, medio centro, 69 de valoración, bueno, ya sabéis todos quién es Nacho Méndez, zurda mágica, espero, confío, deseo, y haré todo lo posible para que gane él dentro de la legalidad, no quiero decir que vaya a mañar las papeletas, ni mucho menos, ¿eh? Sabéis que yo soy un chaval honrado, que no voy a hacer aquí, ¿eh? la del truquito mágico. Continuamos con Fran Beltrán, del Celta de Vigo, 75 de media, pivote defensivo, otro centrocampista, mucho centrocampista, que vais a poder utilizar de central si queréis montaros la plantilla, porque si no, a ver cómo lo arregláis. Continuamos con Manu Morlanes, del Villarreal, 72 de media, medio centro, ¿vale? un buen medio centro también, y nos queda un último jugador, que es Pedro Porro, del Valladolid, 73 de media, lateral derecha, ¿vale? Tenemos a Pedro Porro, que bueno, pues va a representar al Valladolid, a ver qué tal lo hace, bueno, tenemos varios laterales también, podemos hacer cositas, no sé si querréis poner alguno de portero, yo pondría, por ejemplo, no sé, a mollejo de portero, ¿vale? Ahí, a tope, yo qué sé, para probar. También luego, pues lo que comentaba el invitado, que será Javi Pérez, que va con el Betis. Esto es así, no hay más, o sea, básicamente son los que van a participar, no hay mucha trampa, no hay mucho cartón, básicamente, repito, van a utilizar su equipo, no pueden alinear más que a un jugador que pase de 83, y luego, pues evidentemente tendrán que buscarse la vida para formar las plantillas. Repito también los horarios, martes, miércoles, jueves y viernes, a partir de las 7 de la tarde, aquí, en Twitch, no tenéis pérdida ninguna, si me seguís aquí, pues estaréis al loro de todo, y ahora, pues vamos a hacer el sorteo, que va a ser algo, pues tan sencillo como meter estos papeles en esta gorra, y sacar los papeles, y vamos sacando los cruces, ¿de acuerdo? Espero que los apunten por ahí, porque yo ya no tengo más cosas para apuntar. Vale, voy a llamar a Mariscal, y que ven aquí, que me haga de mano inocente, a ver si nos da al liatín por casa. Un segundo, un segundo. ¡Adiós! ¡Es un momento, que te necesito! A ver, adelante la cueva. A ver, ¿qué pasa aquí? Oye, 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 en directo. Oye, tengo que mirar, a ver, ¿dónde está la mi cámara? La tu cámara, la pequeña esta, siéntate tú aquí, pa, preside tú ahí, siéntate tú ahí, siéntate tú ahí, a... ¿Dónde me siento? Siéntate tú ahí. ¿La tu cámara ahí esta, Mariscal? La mi cámara es tan pequeña, tan pequeña. ¿Voy a salir mal? ¡No, mírate ahí, oh! ¡Ah, sí! A ver, tienes ahí el chat, ¿eh? Hola, hola a todos, ¿qué onda el chat? A hacer un veo. ¡Talai, talai a la derecha! ¡Hola a todos, bienvenidos! ¡Aupa Sporting! Lo primero. Mario, que esto hay un sorteo, que hay uno de Sporting, que si no van a pensar... ¡Aupa Sporting siempre! No hay vuelta de hoja. Entonces, vale, mira, pa, vamos a hacer una cosa. Antes de nada, cuando el infantino este de la UEFA lleva invitados, van con hoteles, comidas, cenes y monia. Así que yo antes de empezar a maniobrar, a ver... Hay que hablar con la organización del torneo, que aquí el caché. Yo necesito saber... ¿Cuánto? A ver, el infantino este paga bien, yo me cambio de bando y punto. Bueno, a ver, Mario. Venga. Vamos a ver, tengo aquí todos los nombres, ¿vale? Ferrán, Pozo, Gonzalo Villar, Miranda del Schalke, Oriol Busquets, Mate del Dormun, Manu Morlanes del Villarreal, Mollejo del Depor, Nacho Méndez del Sporting... Sí, déjamelo aparte pa' hacer trampa. ¿Con qué lugar cruzar, si no sabes quiénes son los otros? Con el mejor. Paul Lozano del Español, Fran Beltrán del Celta de Vigo, Dani Olmo del Leipzig, Erich García del Manchester City, Pedro Porro de Valladolid, un invitado que es del Betis, que es un chaval que ganó un sorteo y va a jugar, y Abel del Braga, del Antero Centro. ¿Vale? Voy a meterlos todos aquí. En la gorra. En la gorra, esta misma. Ay, qué tal. Yo meto los aquí. No me gusta nada. ¿Vale? Voy a tirarlos así. ¿Y yo qué tengo que sacar? ¿De uno en uno? Tú puedes sacar de uno en uno y, bueno, vas a dar mal a mis, porque si no entiendes que no ves, pues no vas a... ¿Pongo los gafes? Como quieras, pero si no, da igual. A ver, voy a poner... Luego vas a dirás que no entiendes la mi letra o algo, pero bueno. No, no, voy a poner mis gafes, que estoy chulo con ellas. Ah, que sí, chicos. A ver, vale. A ver, venga, vamos allá. Tú no mires porque no los doblan ni nada. No, vale, vale. No miro. Cojo de uno en uno. De uno en uno, eh. A ver. Vamos a ver. Primero. ¡Shh! ¡Qué coño secreto! Escribes bastante bien, ¿eh? ¡Es que lo sabía! Escribes bastante bien. A ver, ¿qué trae ahí? Invitado. ¡Hostia! Javi Pérez del Betis. Vale, muy bien. Javi Pérez, el primero. Bueno, no falta que lo enseñes, pero... Ahí está. Ahí está, lo pone. Aquí, legalidad. No cobraré, pero legal. Javi Pérez, ahí. Ahí está. Otro. Otro. Vamos a ver. Fíjate que escribes bastante bien. Mate, del Dormun. Ahí está, Mate. Muy bien. Tenemos el primer cruce. Betis, Dormun. Vale, seguimos. Seguimos. Ese de este monitor de la derecha va con retraso. Os voy a decir. Claro, eso y el directo. Está mosqueando, mami. Eso y el directo. ¿Aquí el directo? Sí. Y eso que lleve. Eso y el programa que te lo haces. Estoy mareándome con tanta cámara, ¿eh? Abel del Braga. Abel. Abel. Ahí está. Aquí está. Abel, perfecto. A ver, se va a enfrentar. Abel contra... Otro, otro, otro. Cuidado. ¿A quién queréis, Abel? ¿Queréis a un del Sporting? ¡Uy, uy, uy! A Nacho Méndez, del Sporting. Ahí lo pone, 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 ahí lo pone. ¡Ojo! Vamos, Nacho, por él, sin piedad. A por Abel. Abel, voy a encontrar a tu ella. Cuidado, cuidado, cuidado. Uno, ¿eh? Cuidado. Oriol Busquete. Oriol Busquete. Del Tuente. ¿Qué es Ticking y hermano de Busquete o...? No creo, no. Bueno. Oriol Busquete. Oriol Busquete. Debe ser. ¿Sí o...? Sí, este chat puede que sea hermano de Busquete. En el chat seguro que nos lo dicen ahora mismo, ¿eh? A ver. La gente que lo vaya comentando. Pero yo no me suena, ¿eh? Yo no sé por qué me da que sí, ¿eh? Sí. Bueno, ¿eh? Pero bueno, yo no estoy al tanto. Ya sabéis que lo mío y es la política. Seguimos. Vamos a ver. Paul Lozano, del Español. ¡Bum! Busquete contra Lozano. Como veréis, se escribe muy bien el chaval, ¿eh? Eh, vamos, esto... El bachiller, amigo, ahí. Déjame revolver. Ahí va. Se revuelve. Vamos. Vamos allá. Erick García, del Manchester City. Llega ahí. Llega ahí, Erick. Se va a enfrentar a... Tan, 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 tan... Uy, uy. Mollejo, del Deportivo de la Coruña. ¡Hostia! Aquí está Mollejo. Mollejo, tírase mucho un bajo. ¡Uy! Como diría tu huelu, tírate en suelo, que lo llamaba Figo, ¿acuerdas? De verdad, a Figo. Tírate en suelo, que hay que alubia. Este poco comediante. Tíra ese moncho. Hay que decir a este chavalín que... Primeros palos a Mollejo. Tien que dejar de hacer la comedia. Está viendo el Mollejo. Mollejo, no te tires tanto. Y cuando te den en la cara, no me falta. Pues quejate de pie, no te tires en bajo. Siguiente. Mollejo, que cómo se nota que iba a Juan Sporting contra el Deport y ataba al mariscano. No, tírate ese... Ya lo tenéis ojeado. Mollejo, y es muy buen jugador, que quede claro, ¿eh? No tiene que ver Meres con Mieres. Zones de aquí de Asturias. Muy bien. Siguiente. Miranda, del Schalke 04. ¡Uh, Juanín! Cuidado, cuidado, que tapes el nombre. ¡Juanín! Menos mal que un toque contra el Betis, porque si no, corazón dividido. Dani Olmo. ¡Uf! ¡Ojo! Aquí está Dani Olmo. Schalke Leipzig se van a enfrentar. ¡Ojo, eh! ¡Ojo al dato! ¡Ojo ahí! ¡Ojo al dato! ¡Ferran Torres! ¡Ferran Torres! ¡Gran jugador! ¡Del Valencia! ¡Muy buen jugador! Ahí está. ¿Fichaba eso para el Sporting, pa? Fichaba a todos ellos. A todos. A todos ellos los fichaba. Así me gusta. Y a Nacho, bueno, yo también. Cobrar no sé a lo que viene a cobrar, pero fichar, fichar. Siguiente. Manu Morlanes, del Villarreal. Bien ahí. Bien ahí. Buen partido, sí señor. Va a haber derbi. Valencia-Villarreal. ¡Ojo! Derbi de la comunidad valenciana. ¡Ojo! Siguiente. Pedro Porro, del Valladolid. Ahí está. Este algo pasó esta semana por salir sin... ¡Hoy, hoy! ¡Fue hoy! ¡Fue hoy! ¡Estábamos hablando por Whatsapp! ¡Fue hoy! ¡Claro! ¡Saliste sin salvoconducto, amigo! ¡Hay que llevar el papel! Pablo Porro. Ahí va. ¡Tiriente! Pero que no pase nada, ¿eh? Eso yo. ¡Gonzalo Villar, de la Roma! Ahí está. Aquí te opone. Vamos pa' Italia. ¿Qué tal la cosa jodida por allí también? ¿Sabes que se suspendió definitivamente la liga, eh? ¿En Italia? ¿En España también acaba de publicarlo ahora? ¿Ha sido? Sí, se acabó de verlo y ahora en el... En el as. Habrá que verlo. Pozo, del Mallorca. Ahí está. Y solo queda uno. Y solo queda uno. ¿Quién será? Fran Beltrán. ¿Fran o Fron? Fran, Fran. Fran, pues esto vaya... ¿Qué es esto? Fran Beltrán. ¿Qué es? Esto y una A. Esto. Y una A. Y una A. A ver, O. Esto y una O. Sí. ¿Qué va a ser esto? Una A. De el Celta. ¿Para qué has tirado dinero contigo? Sí. De el Celta de Vigo. Bueno, pues hala. Ya estoy. Ya está, Mario. Tenemos. Bueno, ¿cuánto cobro por fin? Ya lo negociamos luego ahí. A ver si te doy de cena. A ver si voy a tener que poner dinero. Mira, hacemos una cosa. Invito a cenar fuera hoy. ¡Ah, no! Que no se puede salir. Dame dinero para cuando salga fuera. Bueno, chavales. Venga, que os vaya bien a todos. Y suerte. Y a pasarlo bien. Suerte en el futuro. Venga. Adiós. Muy bien. Gracias, Marscal. De nada. Un aplauso a él. Señor, de nada. Un aplauso a él, al señor. Muy bien. De nada. ¡Ah! ¡Aupa Sporting! ¡Ole! Y ahí se va. ¡Hala! Bueno. El sorteo está. ¿Vale? Os lo vuelvo a repetir. Para los que acabáis de llegar ahora mismo. El mariscal a fuego. Tenemos. Un Sporting Braga. Nacho contra Abel. Tenemos. Dormund Betis. El invitado. Javi Pérez contra Mateu. ¿De acuerdo? También tenemos. El Manchester City Deportivo de La Coruña. Erick García contra Mollejo. Buen partido. Este va tan igualado. Me ha pasado a mí. Bueno. La verdad que el Manchester City, para sacar una alineación de menos de 83, va a tener la cosa complica. 83 o menos. ¿Eh? Tenemos luego el Oriol Busquets contra Paul Lozano. Que es un tuente español. Vamos con el derbi valenciano. ¿Dónde está? Ferran Torres contra Manu Morlanes. Villarreal-Valencia. Buen partido también. Dani Olmo que se enfrentará a Miranda, a Juanín, Schalke, Leipzig. Buen partido. Sí, señor. Tenemos el Mallorca Celta con Pozo contra Fran Beltrán. Y el último partido, que va a ser el Valladolid-Roma-Pedro Porro contra Gonzalo Villar. ¿Vale? Es una, bueno, una ronda interesante. Estos partidos se jugarán mañana a partir de las 7 de la tarde aquí. Ya os sacaré el cuadro. Os lo publicaré en Twitter, en Instagram. Y para que estéis todos ahí atentos, también lo publicarán en sus redes sociales los jugadores. Bueno, haremos un poco piña. Tenéis que buscarlos en Instagram y demás. Si puedo, os compartiré también en una historia todos los Instagrams, para que los sigáis a todos. Todos los Twitter, para que los sigáis a todos. Y así no hay ningún tipo de pérdida. En principio, repito, eliminatoria, partido único, con prórroga, penaltis y toda la pesca. Y si no, pues si se empata, pues habrá un gol de oro, alguna historia. Y en principio, creo que no me dejo nada más por aquí, por la chuleta. Ahora, tenemos eso. Los que me acompañarán serán Rodri Faez, Mateo Sánchez, José Luis Allegue, Axel Martínez y X Buyer, que los iréis viendo a lo largo de estos días por aquí. Y bueno, pues cualquier duda me podéis preguntar en redes sociales y os responderé. Y sin más, nos vemos mañana a las 7 de la tarde aquí. Y, ¿vale? No hay más. Esto lo voy a resubir a YouTube, para los que no lo hayan visto, que lo puedan ver, se enteren y también se vengan. Y creo que no me dejo nada. Sí, bueno, pues nada. Me voy a despedir ya. Vamos viéndonos y suerte a todos los participantes. Ya sabéis, hay que donar. ¿Lo tenéis? Mira, ya donaron un euro, tío. Ya donaron un euro ahí. Bueno, el primer euro de muchos, esperemos, confiemos. Tenemos ahí arriba ya un eurín, pa' UNICEF. Abajo en la descripción tenéis un cartelín que trae donaciones y todo será para luchar contra el coronavirus. Primer euro, esperemos que caigan muchos más. Y nada, gente, que muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en próximos directos. Mañana, 7 de la tarde, Twitch, El Ovi23, Salsa de la Buena, partidazos, narraciones, risas. Y sobre todo eso, estate en casa, portate bien. Un abrazo. ¡Nos vemos, chicos! ¡Chao! ¡Chao!